La Secretaría Departamental de Salud confirmó que siete municipios continúan bajo estricta vigilancia epidemiológica ante el incremento paulatino de casos de COVID-19. Entre los municipios en los cuales se han incrementado los casos luego de la reapertura de las actividades en el mes de septiembre, se cuentan Roldanillo, El Dovio, La Victoria, Sevilla y Caicedonia en el norte del Valle. Venimos con una tendencia al incremento, ya tenemos el 100% de nuestros municipios, activo el 95%, y creciendo municipios como Buga, Roldanillo, El Dovio, La Victoria, Sevilla, Caicedonia, Calima, Darien, entre otros. Está con un crecimiento acelerado, sobre todo en los primeros 20 días del mes de octubre, y eso nos implica estar atentos a la evolución de los mismos y comunicándonos permanentemente con las secretarías locales, los empleados sociales del Estado y los alcaldes, para evaluar la situación y revisar la posibilidad de tomar medidas, además de incrementar las educativas. La funcionaria reiteró en lo importante que es que la comunidad acate las recomendaciones básicas para evitar nuevos contagios. Si usted tiene síntomas respiratorios, quédese en casa, si en su familia hay una persona con COVID, toda la familia tiene COVID y debe guardar aislamiento del grupo familiar completo. Si usted tiene contacto estrecho con alguien, informe inmediatamente a la EPS, mientras no se confirme el diagnóstico, por favor tenga restricción de su movilidad. Y cuidémonos a todos, cada uno de nosotros, con las medidas de protección personal, usando un tapabocas entre nariz y mentón de forma permanente, lavándonos las manos, no estando en lugares cerrados, evitando las aglomeraciones y haciendo un cuidado muy especial de las personas que viven en nuestro hogar, en nuestra casa, garantizando que nosotros nos hemos protegido, que hemos estado a distancia de los demás, que hemos mantenido nuestra tapabocas puesta y que nos lavamos las manos completamente, frecuentemente. En el cuidado de cada uno de nosotros está la clave para controlar la propagación del virus. Es muy importante el cuidado personal de cada uno de nosotros para proteger nuestras familias y nuestro entorno social. Si cada uno de nosotros se cuida, como si todos los demás tuvieran COVID, probablemente vamos a tener un comportamiento como el que hemos tenido, de crecimiento controlado. En el Valle del Cauca actualmente se presenta una ocupación del 52% de las camas UCI. De ellas, 279 personas están confirmadas con COVID-19 y 77 son pacientes internados como casos probables.